Macaray inició el pago de impuestos prediales. El municipio de Macaray inició el pago de sus impuestos prediales urbanos y rurales en el 2021, así lo informa el ligero Pablo Berresueta, director financiero del municipio, quien destacó entre otros temas, los descuentos, facilidades en convenios de pago, lo que se pretende recaudar como institución en el presente año y el horario extendido que se trabajará hasta mediados del mes de enero para que la ciudadanía tenga mayores facilidades para que se ponga al día en sus obligaciones. Agradezco a todos los contribuyentes que ya están acercándose en este momento a cumplir con sus obligaciones tributarias. Tenemos planificado trabajar de acuerdo a las instrucciones dadas, incluso los días sábados y domingos, para que se acojan a los descuentos que de acuerdo a la ley tienen cada uno de todos ustedes al acercarse y al cancelar con prontitud las obligaciones un punto porcentual cada 15 días va disminuyendo empezando por el 10% que tenemos hasta el mes de junio. Luego después hay un recargo que la ley nos obliga a realizarlos, entonces más bien les solicito de que se acerquen y que cumplan con sus obligaciones, que todos serán, todos los tributos recaudados serán invertidos en beneficio de Macaraja. Es importante que conozcan que en el eventual caso que tengan deudas o valores altos y se les impida poder cumplirlos. Nosotros estamos prestos y van a recibir la mejor y cordial bienvenida de parte nuestra para darle solución a todos sus inconvenientes.